Osmar Denova Hernández, nació en México. Debutó como luchador en el año 2010. Su nombre de luchador sería, Atomic Star. Ha luchado en muchas partes de México, y en empresas como en, IWRG, y, AWLL. Ha estado en luchas de apuestas como cuando, perdió su máscara en 2014. Perdió su cabellera contralátigo en 2019, entre otras. ¡Gracias!